Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión con MARVEL FITER FIGHT vamos a ser el jefe mundial comemos tenemos los 5 accesos entramos en misión ahí vemos los desafíos, ya completamos todo esto ahí pueden ir viendo si ponen pausa con detenimiento, solamente falta 3 veces mas así que vamos a ir a la fase 9 que son las necesarias, así que quédate en el video ya empecemos con este video aquí vamos a, como lo dije al principio a ser el jefe mundial vamos a seguir por la próxima noche vamos a ir a la fase 9 vamos a usar nuestro primer a los teams mas difíciles, hasta los mas fáciles que serian 3 los que vamos a utilizar solamente en este video ya que no tengo suficiente poder vamos a empezar con el que seria el mas dificil de poder ganar un segundo espero que les guste el video y lo aprovechen porque es una de las cosas mas dificiles que se pueden llegar a conseguir o se pueden llegar a lograr obviamente hay, acabo de ver un canal que ha llegado hasta la fase 29 así que con eso digo mucho yo recién voy desbloqueando la 10 estoy a punto de desbloquearla así que vamos a empezar vamos a ir con la primera esta seria la mas facil la mas dificil la mas dificil de todas vamos a poner ataque fisico puro ataque fisico vamos a poner vamos a cambiar a ella para que podamos recuperar vida para que podamos recuperar vida y acuerdense de suscribirse al canal poner su like comentar o intentar hacer un directo y fue un fracaso aun con la antena que tengo el internet no es muy bueno no tiene buena subida asi que no pude hacer directo seguiremos todavía en las sombras con el directo pero seguiremos subiendo contenido como se va a decir daniel agui a casco porro no se si lo conoce a alguien de por si si ven que se laguea es la fase no tiene nada que ver y y y y y y A mi me encantaría poder hacerlo fluido Al video Pero bueno, no tengo la posibilidad de esa Ya entramos a la ultima fase Ya verán que con Quicksilver esto es mucho mas fácil Aquí estamos sufriendo prácticamente Tenemos que escribir mucho Pero aún así Pantera Negra da pelea Ahí le puse un buen, si se fijan en mi cuenta, el iOS Gamer Ahí verán el belisco que tiene La verdad que es un excelente belisco Que me ayudó a pasar... listo, superado con Pantera Negra Pantera Negra Se me arrastraba la lengua Ahí tenemos Ahí van a ir viendo como el desafío aumentaron Me faltaban tres, como vieron al principio del video Ahora faltan dos Vamos a ir al desafío Ahora me falta dos Listo Volvemos atrás Y vamos a ir con el A Aceptamos Eso es de los logros diarios Entonces Vamos a ir a comprar un alijo de Stark Así que... Vamos a estar... Consiguiendo cristales para conseguir los trajes Para ofrecer más contenido a ustedes Me salió a 120 pesos Argentinos Así que... Aquí sería un lomo Un lomito sería Vamos a poner el capitán Que yo pienso que hace mucho más daño Yadon Roller Ya casi nadie la usa Sigue siendo uno de los mejores personajes Pero hay más variedad Así que... No te olvides de pasar Por la descripción En donde está mi grupo MarvelAliadosAmas Mi Fanpage Lucas Calderón Youtuber Laios También mi Twitter Laios Youtube Y también Puedes seguirme En todas De esas redes sociales En Google Plus Para que podamos llegar a los mil seguidores Y podamos verificar el canal Así esta comunidad Crece De acuerdo De acuerdo De acuerdo Podemos Mejorando la cuenta Y ofreciendo Más variedad Muy pronto Capitan America A Tier 3 Listo Tengo la segunda fase Ya como ven Ya como ven Esta un poco mucho más fácil Aparte Con la regeneración De Wolverine Cualquier error Que cometamos Se regenere Pero Tampoco tengo Tenemos que cuidar Muchos Lo bueno de Wolverine Que con su unquito habilidad Prácticamente Ya está Prácticamente Superada Esta fase Con la cuarta Damos más penetración De defensa Y Con la quinta Terminamos De liquidar Ya tenemos otra La número 14 Y vamos también a cobrar Los premios Obviamente que eso es Lo Suculento Lo más Atractivo En la vida Y vamos por la última Con nuestro querido Mi personaje favorito Desde Marvel Avengers Alliance Para los que me siguen de ahí Ya hace dos años Ya hace dos años Mercurio Que sería Quicksilver Vamos a ir Con él Con su padre Para que aumenten los ataques Y vamos a poner A Coulson Para que Nos potencie Contra los villanos Vamos a cambiar No hace falta tanto recuperación de vida Hemos Estamos subiendo los personajes Ayer Pude subir a Mítico A Yuri Al traje Uniforme De De Pantera Negra De la Pelicula Del UCM Porque después Anteriormente Pantera Negra Tiene un traje De Civil War Que fue su primera aparición En Las pantallas Del cine De Marvel Del cine De Marvel Porque no sé si No sé verdaderamente Si he sacado Una película Después Seguirá haciendo la segunda parte De Cuántos Aves de Marvel Del UCM Más que nada Mezcladito con algunas películas Del UCM Porque hay muchas películas De Marvel Porque sabemos que Marvel Esta Dividido Entonces Tiene Fox Sony Tiene Partes de derechos Entonces Ahí tenemos la segunda fase Segunda fase Segunda fase Como vieron Fácil Fácil Pocas habilidades Usamos Aquí hay que tener Un poco más de cuidado Pero al tener Demasiada esquiva Y la velocidad Al tope Prácticamente ignora Pero todo el tiempo Podemos recuperar Lo ideal Igual es una fase Para mí Bastante elevada Para mí es un logro Hay algunos que No lo ven No ha tenido tanta La percusión Tantas vistas Pero yo le comparto El producto en mi cuenta Que prácticamente Ahí ven Se desbloquea La fase definitiva 10 Listo Nivel 26 Y aquí ven Las recompensas Bueno, vamos a cobrar Las otras recompensas O sea Por el desafío Esto es primera Cuando finalice Obviamente es la 10 Debloqueamos 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 Una dificultad de bloqueada 10 Y ahí tenemos la 11 Pero en especial de Jefe Mundial Podemos obtener más premios Que esto Esto Nos va a servir Seguramente Nos van a dar Muchos más materiales Que yo pienso que son estos Para poder Subir más rápido Obviamente El Capitán América Que Si se fijan En Marvel Aliados Además Si me siguen el grupo Van a poder Aquí ven 120 Van a poder ver Voy a intentar hacerlo Van a poder ver Los materiales Necesarios para subir El Capitán América Mi Capitán América Ya lo venerá En instantes Cuanto a Vamos a fijarnos Después Seguramente Seguramente En la 19 No va A dejar Después voy a hacer esto En 1 Porque los personajes Que me quedan No sirven para eso Van a ver ahí Los requisitos Bueno a ver Vamos a ver Mostrar el Capitán América Ya prácticamente El uniforme Ya está A legendario Solamente tengo que seguir Los kits De mejora del uniforme Y unos chips Que ahora tengo Para hacer Shadowland Y también me quedé Debiendo el piso 27 Así que quiero subir Aquí tenemos El primer equipo Y aquí vemos los materiales 24 22 24 Mejoramos automáticamente Y yo pienso Suerte Del video Nos va a mejorar 25 Y solamente nos va a faltar Dos equipos Casi No estuvo suerte El video No nos dio Bueno vamos a cobrar Pienso yo que Bueno no nos dan A veces Justo a veces también Cuando grabamos videos No nos dan Recompensas Pero bueno Aquí hay que Como veremos En desarrollo Necesitamos tener el equipo Como siempre lo repito A 25 Pero acuérdense En Marvel aliados además Están los requisitos Los materiales Para poder subir Que Que Son estos Y También Son estos Que serían esos dos Y estos Fragmento de cubo cómico Que serían estos Y son Diez Si no me confundo Para no Si no quieren ir Son de estos Son diez de estos libros Tengo cinco y ahora cien Y son Más de estos Y más Más No llegan Creo que mil y ochocientos Algo así Bueno Ahí van a poder entrar Espero que vayan Y de paso Pueden unirse Y ser parte de la comunidad De Laio Así que Muchísimas gracias Un saludo a todos Los que están viendo el video A toda la alianza A todos los miembros nuevos También tuve que expulsar Siempre es así Hay que expulsar A gente que no No cumple La verdad que Es muy raro Poder llegar Hace muchísimo tiempo Que Me gustaría poder Alcanzar El El máximo De miembros Así que Los invito Eh Kidno Layos Así como se ven aquí Reino Layos Eh Dos millones Batalla de alianza Es muy poco Nada Ni conquista Obligatoria Nada más Esas dos Pueden donar a gusto Yo siempre todos los días Como ven Ya no tengo nada Para donar Todos los días Son muy pocos requisitos Y así vamos en la arena También te ayudamos Bueno salimos segundo Aquí Nos estamos top En conquista Estamos en puestos 3000 Pero bueno Hacemos lo que podamos Eh Porque somos muy pocos miembros Y bueno Hay gente que entra Y No ayuda Pasa eso Y Y Bueno a veces Bueno yo voy 3 millones Estamos día Martes Hoy tocaba Hoy Antiman hace un millón Más de un millón Si lo tienen a tier 2 Y vienen Con el PC de energía PC de energía Es este Para el que no sabe Que usa cable Que sería este Este de aquí Que aumente el daño en cadena Y bueno Aquí tenemos Para desbloquear En vivo y indirecto Los potenciales Que esos potenciales Se obtienen Eh Haciendo Los jefes mundiales Con los personajes Que necesiten Desbloquear potencial Realmente Hay que fortalecer Que unos requisitos Para poder subir Después de aquí Necesitará biometrías Esto no lo uso Para poder Ya ir juntando Para el Capitán América Los materiales Porque es muy difícil Pero sí Tengo que usar los otros Esto no Es mucho más fácil O sea Se puede farmear Mucho más La antimateria negra Y piedras no Del caos También tenía Alguien más Para desbloquear el potencial Por aquí creo Creo que con eso Serían todos los personajes Que se pueden Desbloquear el potencial También Obviamente A Spiderman Ya le desbloqueo el potencial A Brut Que aquí vemos Los personajes Ya se los desbloquee Se los desbloquee Bueno A él Creo que no Todavía no se lo pone Solamente Dice ahí nuevo uniforme Realmente sale en esto Pero soldado del invierno Ya lo llevo a 68 Es más A ver si puedo subir Aquí me veo en directo Mira los materiales Que nos piden 1852 Y 4 millones Como no estoy subiendo Nativos Entonces los subo Pero Ayer Exactamente ayer Que aburcó La oferta El descuento de trajes Y quería comprárselo Pero bueno Él hace 2.5 millones Con este nuevo uniforme Obviamente Y noticias 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 también De la nueva actualización Ya que estamos A horas Estamos a 1 hora y 48 minutos De la actualización Es que Todos los trajes A ver ¿Dónde estás? Nadie va a tener Este traje Es que Todos los trajes De Secret War O sea Este traje Van a estar A 500 A medio millón O sea 500.000 de oro Así que Vamos a tener Trajes gratis Con esta nueva Actualización Donde nos traerá Nuevos trajes Nuevos uniformes Que nos ayudarán A poder Por ejemplo Amitanos Lleva dos Uniformes Que desbloquean Opciones A ver ¿Dónde estás? Thanos Aquí Vamos a fijarnos Uniforme Que este uniforme Comparado al de Infinity War Prácticamente Bueno Aquí vemos ¿Dónde estás? Bueno Aquí vemos Este de Capitán América Y este de Iron Man De Secret War Van a bloquear Van a bloquear dos opciones Gracias a Netmarble Obviamente Estaría bueno Porque hay gente Que gastó cristales Para eso No sé cómo era antes Para conseguir los uniformes Que si le hiciera un reembolso Aunque sea un 30 o un 40% De esos uniformes Porque son cristales Hay gente que ha gastado plata Como yo acabo de hacer Gasté 120 pesos Míos Para obtener estos cristales Así que Tal y bueno que hicieron un reembolso Por lo menos de cada uniforme Obviamente verificar En la cuenta Eh Porque hay gente Que también Los farmeó Día a día Como saben Se pueden obtener desafíos Aquí Ahora son 25 por día Y 30 a la semana Más Los personajes Que se suben Por ejemplo Ahora a nivel 70 ¿Ven? Dan 60 cristales Pero anteriormente A ver si tengo algún personaje Aquí He subido mucho Por ejemplo aquí Con encantadora 40 Pero Hay personajes Por ejemplo Enano negro Que todavía no lo llevo a 50 Nos dan 20 Más los 40 del nivel 60 Más los 60 del nivel 70 Son En total 120 cristales Que nos están regalando Por personaje Que llega a nivel 70 Obviamente Como ven ahí Así que Los invito A suscribirse En el canal Llevamos 20 minutos Grabando Así que Acuérdense Kindle Lajos Los espera Los recluta Para que sean Seguir esos laditos Y ayuden al reino Y pasen un buen rato Acuérdense Tenemos también Grupo de WhatsApp Chat en Facebook Y chat obviamente En WhatsApp Mi grupo de maravillados Además Y me es Lucas Calderón Youtuber Lajos Mi fanpage Ahí puedes mandarme mensajes Y bueno También mi Twitter Twitter Lajos Youtube Y por último Te invito A donar Aunque sea Unos centavos Unos dólares Lo que puedas Para que el canal Siga creciendo Porque saben que Youtube paga muy poco Lo han dicho millones de youtubers Y la verdad que Me haría falta Para pagar Un servicio de internet Y comprarme una buena PC Para poder Darles más variedad Quería yo subir Por ejemplo Nuevos gameplay De PC Pero no No me da la PC Porque les falta Placa de video Y no tengo trabajo Estoy dependiendo De un plan social Así que 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 No, no Llego al mes A veces A veces no A veces sale alguna Un mini trabajo Por decirlo así Una changa Que se dice aquí En San Luis En Argentina San Luis Argentina En vivo yo Y bueno Así que Los invito Y Si les gusta El contenido del canal Apoyen de esa manera Que Me harán Sentir bien Y Porque Podré ver Que están del otro lado Y quieren más Y mucho más De Este Servidor Que Algunos no saben mi nombre Yo soy Lucas Y el canal Lallos Es una Abreviación Para aquellos que no saben De los nombres de mi esposa Y de mi hijo Y el mío Eh De las últimas iniciales De cada nombre Mi esposa es Eh Gabriela Mi hijo es Esio Yo soy Lucas Entonces junten las últimas iniciales Quedaba Lallos Pero Como Quedaba Mejor Lallos Quitamos una letra Entonces quedó así El nombre Lallos Para aquellos que No lo sabían Así que bueno Eh Un saludo grande a todos Gracias por estar del otro lado Bendiciones Que tengan un excelente Martes Miércoles Jueves Viernes Semana Mes y año Que Dios los re bendiga Chau 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 Quien Chau 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 gel